En el video de hoy vamos a jugar Teamwork Puzzles con el Pato ¿Pato? Estoy camuflado, me tienes que buscar Ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi ¡Pato! ¿Qué haces ahí? ¿Qué Pato? ¿Nikki Pato? Yo no soy Pato Pero te estoy viendo Y además dice, y Pato, loco, YouTube O sea, eso es... Es una pared amarilla Ah, ¿seguro que es una pared amarilla? Yo te estoy viendo, eh Ay, hola, vale ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Por qué más traigo aquí? Te traje para jugar Teamwork Puzzles Juntos Yo no quiero jugar contigo Ay, ¿qué te pasa hoy? Te levantaste a lo agresivo, eh ¿Qué te pasa? Es mi violante de mal humor, Meli ¿Y a mí qué me importa? Vas a jugar Teamwork Puzzles conmigo porque ya lo digo Ay, bueno, vale, ya está Si me dices eso, pues lo tendremos que jugar, ¿no? A ver, sí, la verdad que sí ¿A cuál vamos? ¿Vamos a cambiar? ¿Al tutorial? No, al tutorial no Vamos a equilibrio Vamos a equilibrio A ver, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que los dos ponernos... ¡Rápido! ¡Corre! ¡Corre! ¿Y ahora? Ponte tú debajo, ponte tú de suelo No, 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 pará Me vas a saltar en la cabeza y me lavé el pelo hoy, así que no Y por eso, una vez que me lo lavo el pelo, no quiero dejar que me saltes en la cabeza, ¿no? Venga, salta ya, hombre, me tienes que pulsar el botón... Rosa, ahí está listo ¿Y ahora, Meli? ¿Vamos? ¡Ensa, manos de dos segundos? ¡Nueve! ¡Ay no, me voy a morir! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Nos lo pasamos, Meli! ¡Nos lo pasamos más o menos fácil, eh! Pero esto es solamente el principio Porque vamos a ir con el próximo Vamos al segundo, Pato Ahí, ¿dónde está el segundo? Este, ascender, vamos a ascender A ver, vamos a meternos por acá Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tiana, te vas a pasar por la escalera esa ¡Pato! ¿Qué hiciste? ¡Ayuda! ¿Qué te pasó? Pero tírate, dejas el vacío ¡Oh! Quisiste trolearme y no te salió Quisiste trolearme y no te salió Venga, pasa Casi, me lo quisiste sacar Mirá que vi como me lo quisiste sacar Sube y sube Venga, y vuelve a subir otra vez Tengo que subir otro más, dale Y ahora, otro más, no joda Sí, uno más, dale, Pato, ahora te toca a vos Me toca a mí, que hay que pulsar el botón Toca a vos, estoy pulsando el botón No, 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 estás pulsándolo A ver, ahí está, dale Uno del siguiente Venga, otro más, Meli Vamos, otro más Otro más Otro más Ace, Pato, vamos otra vez Vamos Y el último El último, vamos Mira, esto, Meli, me voy a pasar yo porque sé que aquí se te complica Por favor, te lo pido Es que estas cosas complicadas a mí no me las pueden dar ¿Y ahora? Esto se está complicando? Esto se está complicando, por favor No me... ¡Ah, me morí! Lo sabía Pato, me morí Bueno, venga, pasa No hay nada más Todavía puedo pasar, Meli Ay, no Pato, me tiraste Te lo juro Te lo juro Te lo juro, pero deja de pulsar, Meli No puede ser, me tiró Basta, eh, troleas ahora y no Que no, que no me salía, de verdad Que me estoy enojando Dale, dale, dale Ahora sí, vamos Otro más De verdad que yo no hice nada antes Sí, sí, sí Con excusas a tu abuela, Nene Mira, pásale tú, este que es más fácil Este es más fácil Sí, mejor ¿Puedo decir que es más fácil? Sí, va ¡Uy! Casi me muero Esto no es más fácil Dale, pasa Este es más fácil, venga Ahora te queda la vuelta Ok, me doy la vuelta Paso por acá Por favor, no me quiero morir Si me muero, díganle a mi familia que los quiero mucho Y listo Sí, hombre Uy, 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 uy Yo no le digo nada Dale, Pato Vení acá de una vez Que sí, vení acá Que si te hubiese tirado Y ahí ya no hubiese pensado lo mismo Venga ¡Ew! Ya estamos por ganar Tres, dos, uno Tenemos que presionar acá Listo, vamos ¡Woohoo! Y ganamos Bueno, mira, segundo nivel Meli, ¿qué nos pasamos? ¿Ahora de dónde vamos? Tenemos que ir al lava Vamos al lava No me gusta, no me gusta el nombre Y después vamos al piso de arriba ¿Qué te parece? Me parece bien A ver, este, vale Ay, ay, ay Meli, pulsa, pulsa, pulsa rápido Listo, estoy pulsando ¿Y ahora qué hay que hacer? Esto está complicado Sí, simplemente para acá Ay, ay, me muero Ahí está Dale, Pato, pasa Paso yo Pasá, dale, pasa, pasa Paso yo, paso yo Vale, ahora estoy que te voy a ir por tiempo Ok ¿Y ahora? ¿Paso? Sí ¡No! ¡Ese no era el otro! No jodas Ay, Pato Para, me tengo que reiniciar también No, 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 no No te tenía que reiniciar Yo pude tocar los dos botones Bueno, igual ahora ya me morí ¡Me morí! ¡Tres, dos, uno! Espera, que me toco Volver a pasar esto Porque soy muy mala Ahí está Este y este Ahora sí Vamos a volver a pasarlo ¿Cuántas veces me moriré? Eso, no lo sabremos Venga, rápido, Meli Dale, pasa Dale, venga, paso yo Pasá, Pato ¿Y ahora? Confío en vos Vale, para Ahora me tengo que poner el coso ¿Y este para qué sirve? Ah, vale No tengo idea Dale Vale, listo Pasa Paso, paso Vale, párate Porque ahora va por tiempo Este no Uno amarillo Aquí arriba, Meli O sea Mira, para, para, para Súbete entre la mía Ok Subo Y... Pato ¿Qué? Te moriste Sí ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No lo sé Subió la lava Yo también me morí No joda No, 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 no Esto es súper complicado Para ya Así empezamos Así empezamos Pasa, pasa, pasa Y ahora Dale, Pato Está subiendo al lava Mira cómo sube Coge, coge, coge Dale, salta Salta Móntate Por favor, salta Meli, pero salta Pero que tienes que saltar Tú también Ay, ay, ay Me voy a morir Me voy a morir Coge Ay, no me puedo morir No me puedo morir Ay, 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 ay Pato Meli, aquí El botón El botón Pato, volvé a presionar Dale, eh Volvé a ir Listo, dale Presiona Ay, que me muero Ay, que me muero Coge, Meli, coge Ay, ay, ay Ay, no me quiero morir Ahí está Uh, ahora sí Tenemos que presionarlo Dos Uno, dos Listo Venga, vamos, vamos Vamos, vamos Me morí No jodas, tía No jodas ¿Cómo puede ser Que esto sea tan complicado? Venga, Meli ¿A cuál vamos? ¿A cuál vamos? Estoy preparado Ya que no has sido capaz De pasarte el anterior ¿Por qué estás acá arriba? Pues porque Estoy esperando Porque tenemos que ir A un nivel difícil, Meli Pero ¿Cómo que es un edificil? ¿No pudimos pasar el de recién Y ya querés ir un edificil? De vuelta Me gusta este Eh, pero no puedo entrar No jodas Porque me dice que tengo que Completar un nivel más No jodas, tío En serio tan mala eres, Meli ¿Cómo que tan mala? Disculpame, yo no jugué tanto Como vos, eh Ya, no Es que eres muy mala A ver A cuál vamos Vamos a convoyores O a dividir Eh, dividir Dale, vamos a dividir Listo Nos vamos a sumar acá Ay ¿Y esto? ¿Qué es esto? Venga, pasa Esto no me está gustando ya Es que Los que son medianamente difíciles Se vuelven completamente difíciles ¿Qué va a ser medianamente difícil? Pulsa esto Dale, dale, Pato Venga, y ahora Te tengo que pulsar Yo, no Me estoy a pulsar Listo, ahí te presioné de amarillo Vos también te hay que presionar Vale ¡Corre, Pato! Vale, listo ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tenés que pasar ¿Y ahora qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Listo No, yo qué sé Yo tengo que pasar Ahora tengo que importar Hola Ay, ay, ay Hola, Pato Reza para que no me muera Estás a punto Para, para, para Para, para Eh, no Vuelve ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Creo que morimos ¿Cómo que nos morimos? Sí ¿Por qué? Pasa, pasa Tú pasa ¿Pero cómo voy a pasar Si me voy a morir? Creo que abajo de este Vamos a empezar Pulsa el botón Ese Pulsa este Ay, no Efectivamente Se me olvidó pulsar el juego antes Pato ¿Cómo se te va a olvidar pulsar el rojo? Para Vuelve para atrás y pulsa el verde Ay, no No puede ser Vos estás jugándotela ¡Que me mueres! ¡Ya me morí! Bueno, no pasa nada Es momento de empezar este nivel de nuevo junto Ay, por favor Presiona el botón rojo Una sola cosa Tenés que hacer, querido Y bueno Y sí Y me volví a morir Qué mala, tío Qué mala Me estoy poniendo nerviosa Y vos sabés que cuando me pongo nerviosa Hago todo mal Sí, más no la excusa Venga, hay más trabajo Sí, sí Dale, dale Venga Vale ¡Pure, pure, pure! Vale, listo Para, ahí, listo Ya puse el amarillo Por favor, toca el rojo Venga, vete ya Vete ya para el siguiente nivel, Meli Vete ya para allá Vete ya para allá Vete ya para allá No hay pocas presiones Que me muero Que me voy a terminar de morir Me morí Venga, Meli La última Venga, está así Somos un completo fracaso Eres ¿Cómo que eres? Somos Disculpame Somos un equipo Yo lo estaba haciendo bien Somos un equipo Y si uno es un fracaso Los dos son un fracaso Sí, claro Échame mi culpa Venga, pulsa el amarillo Listo, ahora sí Ya pulsa el amarillo Me voy con toda la tranquilidad Del mundo al rojo Y espero no morirme ahora Porque si me muero ahora Se termina el video Muchachos Yo también lo espero Me morí ¿En serio? Me morí Vamos a un próximo nivel Esto ya me está enojando A ver, Pato Como soy tan noob Por favor, vamos uno fácil Mira, vamos al de pasos ahí Te iba a decir Dile al tutorial Pero ya quedaba demasiado triste Meli Que esa es para tres personas No ¿Cómo que para tres? Y sí No ¿En cuál estábamos antes? Eh, no tengo ni idea En cuál estábamos No sé Ah, en dividir Estábamos en dividir ¿Arcoiris? No No Sí Pato, no sé dónde te estás metiendo Sí, sí lo sé Ay, no Sí lo sé Me gusta el riego, Meli Vale, está como funciona esto, ¿no? Sí, sé cómo funciona Y esto es peor de lo que creía Vale, ahora Meli Párate un toque Y pulsa Ok, yo paso Vos pulsa Sí, hombre No pulsa tú y paso yo No Blanco Blanco Ay, me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Ah, me morí ¿Qué haces, Meli? No sé ¿Pero qué estás haciendo, tía? Ok, listo Ya pasé No, pero párate Rosa Rosa ¿Dónde hay un rosa? ¿Dónde hay un rosa? Quédate ahí Listo Quédate ahí, quédate ahí Ahí soy muy mala Quédate ahí Doy asco, soy muy mala Vale, ahora ¿Cuál tenemos que ir? Meli ya pasa el pino para adelante Vete, vete, vete Blanco Listo Vete, vete, sigue Listo, pasé, pasé, pasé Listo, ahora espérate Que será el siguiente palo, Meli Ok Tenemos que esperar Ahora tendré que pasar vos Sí Venga, búscame el color verde oscuro Verde oscuro Verde oscuro, está acá el verde oscuro Listo, dale, Pato Vale, listo Me quedé aquí, me quedé aquí, Meli Me quedé aquí Vale Genial Ahora sí, vamos bien, eh Pato, por favor, no te mueras Capaz, llego Es mi última posibilidad Ahí está, acá Pasás Listo, llegué Llegás, bien Bien, vale, vale, vale ¡Ah, Meli! ¿Pero qué haces? Me libera el blanco ¿Por qué no presionaste el blanco? ¿Por qué no tocaba, Meli? Presiona el azul Presiona el azul Por favor, te lo pido Ay, me... Pato Ese no era azul, ¿verdad? ¿Por qué no presionaste el azul? Claro, porque no era azul Vale, me tocó de nuevo el azul Y me morí de nuevo Corre el azul, venga Listo, acá estoy en el azul ¡Ay, me morí de nuevo! ¿Pero qué estás? No sé qué estoy haciendo Me estoy poniendo nerviosa Soy muy mala Vale, corre para adelante ahora Corre para adelante Verde oscuro Corro, corro y corro ¡Y llegué! Vale, listo Ahora tengo que hacer lo mismo Pero por este lado, Meli Ok, como si nada hubiera pasado ¿Está todo bien, Pato? Sí, perfectamente No, párate Párate, vale Yellow Yellow, yellow Vamos por el yellow 3, 2, 1 Quédate ahí, quédate ahí ¿Qué hagas? Ok Ahora, Meli Códeme como si no hubiese un mañana Ok Está bien Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo de morirme ¡No quiero perder! Ok ¡Bien! Lo pasamos, Pato Vale, listo, listo, listo Ahora espérate Ahora tengo que ir yo ¿A cuál me toqué yo? Al blanco Al blanco Blanco, blanco, Pato, dale Vale Listo, me quedo aquí, me quedo aquí ¿Te quedas ahí? Sí Me quedo por aquí, Meli Y ahora el problema es que tengo que buscar Alguno de este color, tía Ay ¿Para? ¿Cuánto estrés? Verde Vamos al verde Vale, vale, vale Hay uno verde Hay uno verde ¿Estás pulsando? Sí, estoy pulsando Vale, listo Creo que me lo paso Te lo pasaste Me lo pasé Venga, Meli, concentración ahora Cálmate Cálmate y pasa tú Estás siendo demasiado amarillo Yellow, no hay ninguno Para, 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 para Quédate, quédate Lo dejo pasar Quédate y ya nos movamos Encima mirá que está más complicado Tienen los cositos rojos que te matan A ver, y sí, Meli Para, para, para No, para demasiado A ver, mira No hay ninguno Blanco, acá tampoco No, vaya, no salte Presiona Presiona, eh Sí, 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 estoy presionando Voy Ok, listo Ahora sí Y ahora, ¿qué más toca? Pues tendrás que esperar Otra vez negro No hay ninguno cerca No hay ninguno cerca Va a morir Va a morir Me voy a morir Va a morir Va a morir Me muero Me muero Lo pasé Lo pasé ¿Cómo lo ha hecho? No, te la mueres Lo pasé Loco, soy una proaza Meli, naranja Naranja, naranja Pato, estoy presionando naranja Vale Me la jugué Me la jugué Me la jugué Me la jugué Bien, pato Dale, pato Vos podés Verde oscuro ¿Dónde está el verde oscuro? Está diciendo el verde oscuro Listo, llegué Llegué Ok Vale, ahora vamos a calmar Meli Vamos ante el último nivel Ya casi Si me muero Ahora te juro Ahora sí se termina el video Pato, eh Vale Blanco, Meli Blanco, listo Voy, eh Ay, que está cada vez más difícil Vale, quédate Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Meli, ten cuidado Porque ahora al fondo Tiene una de esas que te mata Ay, no ¿Cómo que? ¿Cómo que tengo una que me mata? Yellow Ay, ay, ay Ay, me voy a morir Pato, me voy a morir Ay, ay Casi Me muero Casi Pasa, salta Salta Salto Uy, casi me muero Dale, pato rosa Estoy presionando No, llego, no llego ninguno Vale, me voy a ganar Acá tenés uno Sí, me quedé en este Vale, listo Ya está, me quedé en este Me quedé en este No, pato Esto es muy difícil Ok Orange, Meli Llego Llegaré Llego Llegué Ay, llego, llego, llego Pato, por favor Te lo pido No te mueras Te morís ahora Y yo me muero Para, para, para Para, para A ver, blanco Vale, listo Llegás Me lo pasé Y ahora andamos a un costado Y yo al otro Vamos 5, 4, 3, 2, 1 Lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos Vamos Somos unos genios Pato ¿Qué? ¿Te digo algo? ¿Qué? El video lo vamos a dejar acá Y chicos Si quieren que sigamos haciendo Estos retos Que son Súper, pero súper extremos Que vayamos a los de allá arriba Que son los más difíciles Tienen que dejar 2,000 likes Así que vamos Dejen sus likes Y con el pato Hacemos más retos extremos Música Gracias por ver el video.